A 95 kilómetros al sur de Sicilia, con sus apenas 274 kilómetros cuadrados, se encuentra la isla de Malta. Una tierra que ha pasado desapercibida durante años para los arqueólogos, y que en los últimos tiempos ha reclamado para ser un protagonismo que a todas luces tuvo en el pasado remoto. Allí se encuentran algunos de los templos megalíticos más soberbios que nos le daron los hombres del Neurítico. Y allí se encuentra también otro intrigante vestigio datado en tiempos pretéritos. Cientos de surtos artificiales trazados en tierra caliza y que atraviesan la isla de norte a sur. No hay estudios fiables en de cuánto son y cuánto miden. Quizá hablamos de miles, en total abarcan cientos de kilómetros. Muchos están desapareciendo por culpa de la acción humana, por culpa de las constructoras que extraen enormes bloques petros de esta isla rocosa de tierra caliza para construir edificaciones. Se trata de surtos paralelos a modo de raíles a que aparecen excavados en la roca. En realidad no parecen conducir a ninguna parte. Atraviesan valles, suben y bajan montañas y trazan curvas cerradas. Forman vías de dos en dos de una anchura de entre 65 y 130 centímetros. Algunos de estos raíles tienen una profundidad de casi 70 centímetros. Allí ellos llaman car routes o surtos para los carros, una bien poco acercada denominación. Se ha especulado con que pudieran ser pequeños canales de agua o marcas de rodamientos. Según esta hipótesis, la más extendida popularmente, dichos raíles fueron elaborados para facilitar el traslado de los bloques de piedra que forman los muchos monumentos prehistóricos de Malta. Se supone, en función de quienes lo defienden así, que los surcos serían auténticos raíles para carros con ruedas que sustentaban las piedras. Sin embargo, esta teoría no puede ajustarse a la realidad bajo ningún concepto y razones sobran, entre otras, sin olvidarnos de que entonces la rueda no había sido desarrollada, podemos aludir a la profundidad de los surcos y al hecho de que tracen curvas. Sería imposible hacer discurrir rodando sobre ellos ruedas de ningún tipo. Además, hay otra razón si cabe más poderosa. Ninguno de los raíles empieza o acaba en yacimiento de piedra alguno en el entorno de los monumentos megalíticos de la isla. Lo indican las dataciones y análisis efectuados. Gracias a estos estudios, con el paso de los años, ha ganado fuerza la hipótesis de que dichos surcos son más antiguos que los monumentos megalíticos. A estos últimos se atribuyen a entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad. Este hecho nos obliga a pensar en un tiempo peligrosamente remoto cuando no existían aún posibilidades técnicas para poder cavar en la piedra con la fuerza y precisión que tuvo que ponerse en práctica para ejecutar los raíles. La explicación de los arqueólogos oficiales según la cual los surcos fueron efectuados con útiles de pedernal es sencillamente indemostrable. El pedernal es un mineral silicio más duro que la piedra caliza y fue usado durante el neolítico para fabricar utensilios. Sin embargo, ni en Malta, ni en la vecina isla de Gozo, ni en las otras menores del percipiélago se ha encontrado un solo resto de pedernal que indique que fue utilizado allí en el pasado. En suma, los autores de los surcos debieron emplear algún tipo de herramienta desconocida para nosotros. Como desconocida sigue siendo también la funcionalidad y sentido de los surcos. La luz a este enigma puede encontrarse en las profundidades y en las profundidades del mar. El hecho es que muchos de los raíles paralelos adentran en el Mediterráneo. Los submarinistas los han encontrado también en rocas que están a decenas de metros de la superficie en las proximidades de Malta. También se han hallado restos allí de otras construcciones. Este hecho nos ofrece una pista sobre la antigüedad que pudieran tener. Sus autores debieron estar allí cuando el nivel de las aguas era más bajo. Se sabe que en el último periodo glacia las islas del archipiélago de Malta formaban una sola tierra probablemente unida a Sicilia. Hace 10.000 años el mar enterró muchas de aquellas extensiones. Esa, por tanto, debería ser la fecha en la que tendríamos que datar los surcos. Una vez más, un enigmático vestigio del pasado nos vuelve a remitir a 10.000 años atrás. Una fecha en la que sin duda algo debió ocurrir. Es la fecha del eslabón perdido de las culturas del pasado. Entonces, de acuerdo a la ciencia oficial, no existía aún forma alguna de civilización. Sin embargo, los surcos de Malta y otros muchos restos en diferentes partes del mundo y que se encuentran sumergidos nos obligan a pensar que no era así.